Bueno, una situación verdaderamente difícil la que está pasando la gente de Chubut. Exactamente, no se puede, no pueden pagar los sueldos, está muy complicada. Los maestros cortaron los accesos a los pozos petroleros, docentes en huelga. Cortaron ahí los cruces de la Ruta 3 y 26 en Comodoro Rivadavia también. Los gremios del Estado cortaron la Ruta 3, ahí en el acceso norte de la ciudad de Trelew, que une la ciudad con Puerto Madryn. El corte va a ser por un día y medio. Esta provincia que es rica en petróleo, pero no tiene plata para pagar los sueldos, un mal manejo del Estado provincial, un aumento de salario, por lo menos una promesa, aumento de salario en las elecciones, la gente lo votó. Una paritaria del 40%. Claro, que fue un ejemplo, todo el mundo decía ejemplo, bueno, no tienen plata. O sea, está bueno como candidato, ¿no? Prometer un montón de cosas, cuando llegas al poder después no puedes hacerlo. Es que la gente se sintió engañada, 40% del sur y después no te lo paga. Y que ya ni te alcanza ese 40% con la inflación, mirá cómo son las cosas, ¿no? Chubut es la provincia con mayor producción de petróleo en el país, incluso por encima de Neuquén, donde está Baca Muerta, y entre enero y julio de este año recibió 9.063 millones de pesos en regalías, pero así como ese flujo de dinero entra a la provincia, se va. Ahora, es tremendo, ¿no? Porque buscan el poder y después cuando llegan no tienen plata y, bueno, no pueden pagar lo que prometen. Digamos, para eso sería bueno saber qué es lo que... A ver, Arcioni era el candidato a la vice... Era vicegobernador, cuando muere Das Neves asume la gobernación, es así. O sea, conocía cómo estaban acerca del Estado, no es que no conocía nada. Llegó a este tramo electoral como aliado de Sergio Massa. ¿Te acordás que Massa estuvo en... Claro, era un hombre de Massa, correcto. Y en el último tiempo se habló de él también por su presunto romance con Luli Salazar, que nunca se conformó. Pero eso fue una campaña... Una movida de prensa. Horrible, horrible, porque en esta situación de pobreza que está viviendo Chubut, hacer una campaña de prensa, haciéndote conocido por una supuesta salida con una vedette o una persona conocida, es verdaderamente muy triste. Era un político que estaba saliendo con un político de primera línea. Bueno, y además tuiteó... Entonces, después identificaron a Arcioni como un supuesto político. Sí. Claro, pero está todo armado. Sí, se supone que está todo armado. Ella tuiteó además con datos muy concretos, con los resultados de las PASO, con datos... Claro. Y aparte, cada vez que ella hablaba, decía lo mismo que decía él. Es una persona que está haciéndolo imposible para sacar de una provincia en apuro, qué sé yo. Y en el medio la gente, ¿no? Que la está pasando mal. Obviamente. Bueno, Chubut es la provincia, entonces, con mayor producción de petróleo, y por encima de Neuqued, donde está Vaca Muerta todavía, que todavía no está desarrollada como tiene que estar Vaca Muerta, ¿no? Bueno, lo cierto es que la gente del Estado... ¿Ves? Acá estuvo Nacho Otero, este fin de semana trabajando para el programa de la Nata, y muestra todo esto, ¿no? O sea, vos vas avanzando y ya encontrás colas en las diferentes rutas, ¿por qué? Porque están cortando. Y todos los que cortan son... es el personal del Estado. Por ejemplo, contaban... Yo no me acuerdo el dato exactamente, pero lo vi en lo de Jorge, la Nata, y decían que, por ejemplo, había 20.000, ponenle un ejemplo, 20.000 empleados estatales, y ahora hay 70.000, ¿no? En un año. Entonces, claro, aumentó la planta de los empleados estatales, esto generó más gente que lo vaya a votar, y lo que genera también es, si no tenés recursos para poder solventarlo, esa gente no cobra lo que tiene que cobrar. Ya renunciaron dos ministros, uno de ellos, el ministro de Educación, diciendo que tiene que generarse una renovación, otro ministro para poder restablecer el diálogo. Los docentes están cortando las rutas. Ahí está, 44.000 empleados son los que tiene la provincia en estos momentos. 44.000 empleados. 44.000 empleados. Saquemos el porcentaje de cuántos habitantes tiene. La explicación de Ercioni dice que es por la volatilidad financiera, que le impidió tomar créditos a corto plazo para pagar los sueldos a los estatales. Tuvo un vencimiento de un crédito también. Lo insólito es que esto ocurre poco después de votar. Claro. Es decir, la gente no lo vio venir, creyó en las promesas. Y cree, la gente cree. Creyó, claro. Y bueno. La gente vota al candidato que mejor habla y no al que más sabe, ¿no? A veces es así. Pero a veces hay que hacerse responsable de lo que votás. Sí, es cierto. Ahora vos fíjate, el tema es no le alcanzó para pedir un préstamo, no para poder pagar sueldo. O sea, es tremenda esta situación. Y te lo dice después. No, pero además pedir préstamo para pagar sueldo significa que algo no está funcionando bien. Sí. Bueno, ojalá que se pueda solucionar esto. Mucha gente nos empezaba a llamar hace ya varios días de lo que estaba pasando en Chubut. Bueno, aquí está. Esta es la triste situación. Ojalá que le puedan poner punto final. Que la gente pueda cobrar lo que necesite y lo que merece. Bueno, aquí está.